¿Y dónde andan las muchachas heridas esta noche? Con amor te busqué un colmenar, te llevé de la mano No dormí fabricando la miel que te alimentara Con el colmen más fino del mundo construí tu cama Trabajaba panal por panal mientras descansaba Me equivoqué, me equivocaba Mientras te amaba un poquito, poco me aliviaba ¿Y cómo se sentía? Y te sentías, abeja reina que me llenaba Abeja reina de una torrena Abeja reina de ojo y cena Y yo sabía, abeja reina vendía mi vida Abeja reina con tal de darte Abeja reina lo que quería